Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele y me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lonas las que te he orado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas yo no puedo tanto y quiero estar contarte Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, rayando el sol Rayando el sol, rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Gracias.